venga a ver no tope nada dinero aquí dinero aquí no ponga la mano o sea que ese dinero que hacen con ese ritual en el cementerio dura seis meses funcionando seis meses si no lo gastó en seis meses se vuelve nada claro yo te entiendo ya que puede ser más fuerte más que todos entiendes Dios es más fuerte que más todos entiendes el papá de Jesucristo Dios es el más fuerte de todos ustedes reconoce que lo más fuerte es Dios porque yo lo llamo a los primeros antes yo trabajo con los clientes yo llamo a los primeros para darme espacio para poder trabajar para esa persona si yo entro así yo llamo al diablo ese malo yo tenía para jugar con el Dios primero mi gente hola que tal estamos donde el brujo mello puedo entrar mi gente lo primero que yo siempre le digo es que yo vengo a traerle el conocimiento no vengo a hacer brujería simplemente porque me hablaron de él que es un brujo famoso y lo estamos visitando ya ustedes saben brujo mello que tal te sientes todo bien hermano muchas muchas gracias brujo brujo mello porque la son brujo mello yo creo que tú tienes que esa parte tú eres mellizo o algo así si yo voy a empezar con la pregunta que yo a ningún brujo le he hecho primeramente de todos los trabajos que tú haces cuál es el trabajo que menos te gusta realizar sacrificio sacrificio por qué pero cuando tú haces el sacrificio tú no haces de maldad o sea que cuando te haces sacrificio tú estás haciendo maldad y tú no quieres hacer maldad perfecto ok entendí esa parte el trabajo que más bien en la persona realiza aquí cuál es bueno yo tengo muchas personas de allá afuera que el país entero bien es más lotería dinero por dinero dinero por dinero por lotería la gente lo que quiere dinero yo me di cuenta ahora si un ejemplo ha venido la gente buscando los números de la lote si de la lote eh se lo han sacado claro que si y yo tengo pruebas y que conlleva un ejemplo tu de los números de la lote no, 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 la lote sabes tienes para traerme 17 velas con diferente color ¿como fue? ¿como fue? 17 velas con diferente color esto me va a traer los rumos de los grandes ¿y cómo se tu hace como el ritual? perfecto y yo lo voy a llamar el misterio yo lo voy a trabajar criminal y el criminal va a llamar papá Lucifer que lo va a dar y ese oye mi gente realmente él dice que Lucifer que lo da perfecto y después tú tienes para venir a hacer una fiesta tú tienes que después que te lo saca venir a hacer una fiesta ¿y si? con diferentes animales con diferentes animales claro que sí entonces para tú puedes disfrutar y ese dinero para tu hija, tu familia no se pasa ok, tienes que sacrificar un par de animales y eso perfecto, si si no eres, si, cuánto tú sacas tu lote tú disfrutas su dinero, tú no vienes a hacer la fiesta ya tú sabes, tu familia va a tener muchos problemas ok, ok, otra pregunta otra pregunta en cuanto a lo que tiene que ver, eso de las mujeres que yo veo que muchas mujeres y muchos hombres siempre se ha aumentado que amarran ¿por qué se menciona tanto eso en la mujería? de la madre y eso explícame esa parte de sí hay veces tú tienes una mujer que tú amas mucho y eso así esa mujer tiene mucho dinero eso es el hombre también que tiene mucho dinero hay personas que se viajan entonces con esa persona tú haces yo una cosa con él para poder más raro, para poder quedar contigo para no lo vistes a nadie más un ejemplo el camarógrafo quiere un número ahora mismo el misterio cuánto cobra por todo el mundo bueno, ya se dependes, entiendes porque hay pared, hay tripeta, hay loto ya se dependes, entiendes porque ya cuando tú le llamas al papá pase una ceremonia tu gata con 3.700 pesos pase una ceremonia para que le llame al papá más para adelante, tú que sabes cuánto dinero tú lo vas a juzgar y salzar la lotería si no te toca un 10% después tú tienes que, después que ella lo saca tienes que dar un 10% perfecto, a mí no, al papá al papá es perfecto solamente entonces con meses se paga y el ayudante entonces se hace la fiesta, compra vela ya tú sabes, todo eso tiene para comprar porque ya los milizantes que están cuidando ya el dinero todos los días tienen para aprender a ver a él vean acá, hay rituales que se hacen en el cementerio si, perfecto como cuáles rituales bueno, solamente, tú quieres matar a la gente pero tú sabes, hay mucha gente que hace daño a la gente claro a mí yo no hace daño porque hay muchas personas que dicen los brujos hacen daño no, yo no lo hace daño todos los brujos no hacen daño no, porque si tú vienes ante mí para matar yo a la persona que yo cite y después yo lo mula yo pide el dios perdón y después yo llamo el diablo ok, pero tú ese tipo de cosas no las haces aquí no porque eso es malo es malo hay que reconocer que hay brujos que de una vez entran en el toa perfecto y también hay un tipo que hace dinero como que hace dinero ustedes tienen líquido que hace dinero hacen el dinero también eso que conlleva es malo no, y ese dinero dura seis meses debe seis meses ese dinero no sirve o sea que ese dinero que hacen con ese ritual en el cementerio dura seis meses funcionando seis meses si no lo gastó en seis meses se volvió se vuelve nada exactamente se vuelve papel se vuelve papel si, se vuelve papel y ya ese dinero tú tienes para ponerlo a caminar negocio para el banco tú tú ponelo a camino a correr para entonces ir saliendo de dinero que se hizo con el ritual perfecto porque si lo tienes guardado se vuelve papel en seis meses y ese dinero va a tener para acero porque ya no tienes que tener un dólar líquido y ese es el dólar y ese es el peso ese es el líquido que hace el dinero ese es el líquido que hace el dinero que lo que pasa para poder acero haría mucho dinero ahí si, perfecto tú tienes para venir un litro de sangre o una pata de vaca un litro de sangre o una pata de vaca y una pata de vaca claro porque ya cuando sube el diablo se pone la sangre que lo hace el dinero con ese líquido ok más o menos y que es un ejemplo de la persona que tiene que dar a cambio para ese tipo de cosas de ese dinero que se le entrega que se hace bueno y ese dinero cuando tú vienes a buscar y ese dinero y tú vas para su casa tú tienes que venir a hacer una fiesta ¿entiendes? tiene que hacer una fiesta perfecto la fiesta mayormente es de eso de que hay que pagarle un ejemplo a lo a lo misterio es cuando no se le paga para esto mayormente pero ¿qué hacen en esa fiesta? bueno esta fiesta cuando tú lo haces tú lo compras todo tipo de animal le sirve el bien y mata a su animal y él lo bebe su sangre ¿pero la persona que hace ritual o...? bueno si no yo eso es la persona ¿entiendes? porque tú sabes hay muchas personas que no me gusta eso pero ya él me entrega ya ese dinero y yo ya yo lo compro todos los tipos que necesitamos para hacer la fiesta entonces yo le llamo al diablo y el diablo viene a recibir su fiesta ¿entiendes? mata a todos los tipos de animales y él lo bebe la sangre vea acá y físicamente ¿cómo lo ven? ¿se ve cuando viene? ¿o solamente se siente la presencia? claro que sí ¿cuánto viene? ya yo no sé y igual el cuerpo se grifa se grifa perfecto porque ya si el diablo viene ahí ya tú sentís porque ya y esa parte ¿a dónde no te sientas? ¿te lembra? tiembra perfecto no hay gente que se un ejemplo vamos a un ejemplo en una de esas fiestas que es como un ritual realmente el nombre debería llamarse un ritual no ha salido persona raro como con miedo asustada moriendo sí pero claro porque ya tú sabes personas que no ligas con eso se va a asustar entonces a veces se fue ¿entiendes? claro porque ya hay veces y el diablo presenta así mismo en el flanque de mí ¿y cómo es la figura más o menos? no pero raro parece raro pero ya yo sé conoce porque ya ese es mi tapado ¿entiendes? ok ven acá ¿en esa fiesta se le monta alguna gente que quizás es ahí? sí, monta dominicano haitiano se le monta claro analiza y así ellos se montan dominicano cuando se monta un ejemplo a una persona que quizás no sabe de eso ¿qué pasa? no pero ya tú sabes y él habla y él habla con el otro del diablo porque ellos tienen su idioma que habla ¿entiendes? claro tiene sus idiomas si yo estoy montado no sé así yo estoy hablando contigo obligado a tú tu almente yo tener para tener que ser ayudante porque ya tú el ayudante que dice lo que tú hablaste y sabes que tú sepas lo que estás hablando sí, pero el diablo habla todos idiomas pero hay un idioma que va a hablar tú no vas a entender ok, ok ¿entiendes? bueno, esa partecita ahí la tocamos profunda perfecto un ejemplo esta persona cuando tiene muchos problemas que lo andan buscando que esto que sea menta o diga que es una protección como un resguardo y eso ¿qué es lo que ellos más hacen? bueno solamente tú tienes un problema como una persona y tú vienes ante mí y me dices yo tengo un problema con esos tigres con la policía yo diciendo también yo pongo un resguardo a ti bebi bebi y después yo echar un baño a ti la policía puede estar buscando a ti cuando tú llegas encima de él si tú eres rubio tú eres moreno ah que te cambia como la apariencia para que no te vean como otra persona exactamente la policía pregunta por ti tú no conoces fulano de tal de tal diciendo ah sí eso yo no sé yo estoy buscando eso así el tigre yo voy a matar fulano de tal y con quien está hablando ese contigo porque cuando tú llegas encima de él ya tú cambias por hoy porque ya tú tú no eres lo mismo persona porque ya tú tienes un baño tú tienes dos resguardos oye mi gente cómo funciona eso entiendes es por eso hay mucha gente que no coge machete que no coge tiros que no coge nada que le dan tiros y no pasa nada no lo cogen no lo cogen eso es mi gente desde que yo soy niño en mi barrio esos sitios que era mayor que eso pasaba que le tiraban tiros se trancaban a la pintora y nunca la persona moría ese es real pero que lo que pasa tú tienes para quedar tranquilo si tú tienes unos resguardos no sé por eso el patrón puede estar matando a la gente hay un día también ellos se van a matarte a ti ¿entiendes? porque un día va a fallar claro porque qué lo que pasa si tú llegas ahí pam tú matas a fulano porque tú no coges a fulano pero el dios va a dar oportunidad a ti ¿entiendes? para ellos puede matar pero qué lo que pasa si yo tengo mi resguardos y yo nunca hace daño a la gente tú no puedes matarme como ti no sé bien yo no lo puedo ok si tú le haces daño no yo no hace daño pero ya si si tú te haces tanto daño ya tú sabes un día el dios va a dar una oportunidad claro yo te entiendo ya porque ese es más fuerte más que todos ¿entiendes? Dios es más fuerte más que todos ¿entiendes? el papá de Jesucristo Dios es el más fuerte de todos todos ustedes reconoce mi gente yo me hubo querido ellos reconocen que lo más fuerte es Dios porque yo lo llamo a los primeros antes yo trabajaba con los clientes yo llamo a los primeros para darme el paso para poder trabajar para esas personas si yo entro así yo llamo al diablo ese mal yo tenía para jugar con el dios primero damos oportunidad si porque lucifer era un ángel de dios perfecto eso mismo desde primero hablar con dios y después con él porque ya ellos tienen así como ustedes ¿entiendes? yo con el dios porque se exprimen el hijo de él ¿entiendes? porque ya que él hace demasiado daño y el dios daré el partido entonces ya él diciendo tiene la verdad como que ha por tu lado y yo hago por mi lado perfecto el bien y el mal mi gente ese es el entendimiento estas personas que vienen de Estados Unidos que quieren prosperidad que quieren viajar ahora me da la visa bueno la visa ¿se puede conseguir visa? el año pasado yo tengo señal ahí si tú quieres yo voy a dar el número de él y él cuenta ese cuento y él tiene problemas para viajar y él está diciendo no se preocupe si tú sabes el nombre de las personas que está ahí que hace su firma dámelo tú los derivas con ese nombre esa persona entonces tú sabes el lugar que está y tú me traes todo entonces con esto todo su documento yo voy con ese zombie esa es una cabeza de muertos si, si, si entonces yo abrí con él danos permiso para preparar ese papel cuanto tú entregame tú lo llevas y ya ese papel esa persona no lo ve no lo ve nada entonces nada más ya le va a poner su sello pam y visado vete si después tú estás ya afuera si después dices tú te hago pues yo hace una cosa mal pero ya tú estás ya afuera claro yo entiendo como le preparan algo para que se ignoticen perfecto ya yo entendí es así que lo da y ese visa eso es así que se consigue la visa perfecto vean que te llaman mucha gente de diferentes países para que tú le des los números de la lotería allá afuera ellos consigan prosperidad sí pero yo trabaja con las llamadas de video porque ya tú sabes la gente de aquí afuera entiendes o sea tú consulta ya ahora mismo con si estuvieran aquí pero por videollamada con videollamada entonces a dónde tú estás tú no te le padecime nada nada porque ya ahora soy yo que está hablando contigo después yo voy a hacer mis consultas yo llamo al criminal eso a Lessie Fell tú no te le padecime nada ya cuando tú sabes que ellos te digan a ti la vida de ellos etc etc el nombre todos resuelve todos de ellos todos se resuelve todos se resuelve todos porque el diablo sabe todo sí entonces a dónde tú estás el diablo vente nada más tus nombres todos entonces el trabajo ya desde ahí en adelante se envía ya ya ese trabajo ya directamente sí directamente que vas vea acá en ese transcurso ¿qué beneficio tiene usted de los grupos en ese transcurso? bueno ¿qué es lo que pasa? no usted le trabaja con el cifero hay la persona que dice que trabaja con el cifero mentira su contrato se termina después de su contrato a mí yo tengo con contrato siete años con papá Lessie Fell y tiene que irlo renovando exactamente entonces cuando llega siete años yo no voy para la casarela entonces ¿qué hay que decirte? y él no me conoce entonces tú tú me conoces son yo y brujo ya tú siempre venían de mí cuando yo hace su trabajo el papá le dice lo recibe lo recibe claro porque ya es ¿qué es lo que pasa? es así yo entiendo entonces yo tengo todo año para hacer la fiesta si tú quieres el día 25 de diciembre ven para acá la fiesta tú las siete de aquí allá también así me invito en Santral yo tenía para hacer entonces todo el 25 de diciembre entonces hay una fiesta aquí sí y se llena de gente llena de gente ya tú sabes de todo tipo de animales es que por eso cuando tú haces un trabajo con una persona es el 10% ese taco está guardado ahí ok entonces va a hacer fiesta entonces si una persona viene de mí tú diciendo fulano ayúdame con ese trabajo yo tengo problemas y yo lo doy toma 100 mil toma 50 mil pesos yo lo ayúda tú le ayúda claro entonces es que por eso el diablo no necesita dinero porque el diablo tiene dinero ya tú lo viste con el dinero que tiene ahí sí hay mucho dinero entonces el diablo es más que de gente para comer creo que el dinero no porque el diablo que tiene dinero ok el dinero claro el diablo tiene dinero entiendes ve acá eso cuando tú empezaste qué tiempo más o menos qué tiempo tú tienes que empezar más o menos bueno ahora yo tengo 47 años yo empecé a trabajar cuando yo tengo 17 años qué es lo que pasa si yo soy melliza usted es melliza si mi compañero se murió se murió si se murió abajo del agua nada más la madre no lo viste a él jamás fue a baño un río ya se padeció ahí después él venía a hablar conmigo y él me dijo y él quiere para yo hacer brujo y él está vivo abajo la tierra con papá desinfecto entonces ya tú veis si si yo quiero yo tengo libre ahí después de yo después de hacer operación ahí y yo voy hasta donde se extiende el poder de un brujo el poder de un brujo ya sea fuerte más fuerte o por poder de un brujo porque ya tú ya tú tienes el diablo 24 24 horas está jugando a ti o sea que se entiende siempre estás a las 24 horas contigo un ejemplo el poder más grande que tiene un brujo ¿cuál es? el poder los que más grandes tú tienes un brujo el diablo que está contigo y puedes hacer cualquier tipo de cosas cuando estás montado cualquiera cualquier tipo de trabajo que hacemos para no tener mala entrevista algo que tú quisieras decir tú de tu parte a la cámara bueno ¿qué es lo que pasa a la gente yo tengo 47 años de trabajo yo nunca hago un trabajo que sale mal ¿qué es lo que pasa también? hay personas que dicen los brujos no saben trabajar hay personas que tienen mala suerte ¿cuántos tú tienes mala suerte tú puedes andar acá siempre nos va a resuelve ok cuando tú tienes mala suerte tú no puedes jugar con números ¿qué es lo que tienes para hacer? hacer un baño hacer un baño para que se le vaya mala suerte y se fue para el mal el mal de viernes ok no di que tú vas para el mal así no quieres un día y todo exactamente y tú cambias la suerte y después tú vas a jugar tu número tú mismo vas acá tú no tienes para que ir del brujo ¿entiendes? pero hay personas ah no fulano me agaño fulano me agaño fulano me agaño hay brujo que agaña a la gente ¿verdad? pero no se tiene contrato con papá de desifel pero hay brujo que hace su trabajo perfecto su trabajo que lo hace y si una persona viene ande mí yo hace mi trabajo con mi prueba bueno mi gente primero brujo me agaño hablo muchas cositas que me interesaron mucho ya ustedes saben c.b christian blake recuerden que yo llevo siempre el conocimiento para que ustedes entiendan estas cosas místicas ya ustedes saben nativos bendiga otro tiempo la combinación chau